Tú eres la emoción de este corazón, tus besos me llevan a otra dimensión La noche nos hace perder el control, el control Tú me encantas amor, me fascinas amor Sentir tus besos, me llevas al cielo Tú me encantas amor, me fascinas amor Sentir tus besos, me llevas al cielo Sentir tus besos, me llevas al cielo